Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah, hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Te mando música por notarte mi disputa Mi amor el mal de amor como se cura me echaste como echaron de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Yo necesito ver, yo solo quiero que me pienses Yo solo quiero que me pienses este donde estés Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!